Estoy en manos de la justicia, no tengo nada que contar. ¿Por qué? ¿Por qué? Así se expresó al salir de la sala de audiencia el destituido administrador de la lotería, Luis Dicen, quien es acusado por las autoridades de orquestar el sorteo fraudulento del 1 de mayo. Tras las declaraciones ofrecidas al tribunal por varios de los implicados en el sorteo fraudulento, el Ministerio Público decidió variar su solicitud inicial, pidió que se le cambie prisión preventiva por presentación periódica al imputado Rafael Mesa, arresto domiciliario a Valentina Rosario, Carlos Berigüete y Felipe Santiago. El Ministerio Público, cada vez que una persona ha tomado la responsabilidad de admitir sus hechos y ha colaborado con la investigación del Ministerio Público, el Ministerio Público ha actuado en consecuencia y esa es la razón por la que a algunas personas que inicialmente se les solicitó prisión preventiva, luego en el tribunal hemos concluido con que se les imponga arresto domiciliario. A los demás imputados se les solicitó prisión preventiva. Por los elementos de prueba que se presentaron al tribunal que confirmaron la tesis nuestra de que esos jóvenes actuaron bajo presión y amenaza por parte de Dicen y por parte de William. Pero sí quería que fuera presentación periódica. Todavía al final, dice Michelle, hace unas conclusiones finales, rogándole piedad a William de que declare. Sin embargo, William nunca hizo ningún uso de la palabra. Nosotros vamos a esperar que la magistrada evalúe los elementos de prueba que presentó el Ministerio Público, evalúe los elementos de arraigo y la colaboración que hizo el licenciado Michelle. El organismo acusador aseguró que sigue en la pista del señor Leonidas Medina Albelo, alias Nazaret, quien era el cabecilla del entramado. La jueza Kenia Romero dará a conocer la decisión este viernes a partir de las 2 de la tarde. Aris Beltré, Noticias S&N.